Muy buenas, vamos a hacer la segunda visita al inmueble que hemos comprado para alquilar y en un futuro tener una buena regularización del inmueble y venderlo quizás por un 30 o un 40% fácil por encima del presupuesto que tenemos. Así que estamos ahora mismo a medio camino de la reforma que estamos haciendo y vamos a hacer diferentes tips de qué recomiendo que cambies sí o sí cuando estéis haciendo una reforma a la vez que vamos a volver a repasar con todos los cambios que estamos haciendo, cómo se está quedando y en qué momento nos encontramos ahora mismo. Así que vamos adentro para ir explicando cómo lo estamos haciendo. También hemos traído la luz que la otra vez en el primer vídeo no se quedó muy bien del todo, no estábamos contentos y hemos traído a nuestro amigo para ir mejorando. Así que pasar. Vale, pues ya estamos dentro de la casa y lo primero más importante es que hemos puesto un cuadro bastante grande para que pongamos diferentes automáticos en cada electrodoméstico, en cada habitación, independizado tanto la luz, digamos, la iluminación, quería decir, y luego también independiente, por supuesto, los enchufes. Entonces vamos a poner diferentes térmicos en tres bandas diferentes y vamos a tener mucho más de lo normal, pero porque consideramos que es importante invertir en estos detalles para poder tener una buena reproducción del inmueble. Otro tip importante, evidentemente, para que sea la casa, simplemente cuando hagáis una reforma integral, será fontanería. La fontanería la hemos traído desde la cometida del agua de la comunidad hasta dentro de la casa, la hemos cambiado íntegramente. Vale, no, para ahorraros un poco de, económicamente, para ahorraros algo, no cortáis aquí y lo que venga del exterior no lo cambiáis, vale. Invertir un poquito ahí que a la larga seguro que va a ser bastante interesante y os vais a ahorrar problemas de verdad. Vale, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo? De la caja. El suelo está sin poner, que viene la semana que viene. Vamos a poner tarima de 5 milímetros, perdón, de 8 milímetros a 5. La casa se encuentra ya toda alisada, hemos pasado también los tubos corrugados por toda la casa también, se ha pasado. Se han quitado las ventanas antiguas porque el lunes vienen todas las ventanas nuevas, ¿vale? Como dije en el vídeo anterior, habéis quien ha acertado cuánto ha costado todas las ventanas de la casa, que van a costar aproximadamente unos 7 mil euros, ¿vale? Ahora hemos repasado por encima todas las ventanas que son para que veáis la cantidad que son, la calidad que son y el buen precio que hemos conseguido. Este armario empotrado lo hemos dejado bastante bien, lo hemos pulido entero, totalmente alisado y también vamos a poner una puerta más común, como si fuera otra habitación. Creemos que es lo más acertado para que quede todo acorde y en sintonía. Este va a ser un dormitorio bastante grande, aunque no va a ser el dormitorio de matrimonio. Aquí tenemos acceso al patinillo, que lo vamos a cerrar, ahora pasamos por otro lado y lo vemos, y también al patio común, ¿vale? A la comunidad, donde se puede tender, aunque vamos a poner también secadora, pero bueno, también tenemos que poner también unas cuerdas para poder tender. Chicamos ahí al resto de la vivienda. Esta lámpara no creo que se quede, no es el objetivo de la reforma, pero no la han cambiado todavía. No sé qué están esperando, la verdad. Pasamos por aquí. Aquí antes había, estaba la cocina y sí que estaba en la cocina, pero estaba separada por un muro, una habitación independiente. Y aquí vamos a poner el salón, sacar todo abierto, así que gana bastante más espacio y creo que está más chulo. Esta es la losa que vamos a poner, va a ir con esta losa forrada toda la cocina, esta pared también y el patinillo lo mismo. Ya les enseño el suelo, que sí lo hemos puesto ya en los cuartos de baño y también va a ir aquí. Con las ventanas también va a incluir una ventana, una puerta aquí de aluminio. Vamos a cerrar el patinillo con una ventana aquí enorme también, así que en el salón totalmente liso. Por aquí iría el tema de televisión, internet y enfrente queremos poner el sofá y el fondo silla con las mesas. Y que es más importante también decir que es conveniente venir como mínimo una vez por semana para ir revisando la obra, cómo evolucionando, porque puede ser que lo que habéis comentado con el bañil no se esté llevando a cabo al 100%. Por ejemplo, hemos dado cuenta que aquí falta una luz y ese es un detalle que hay que tener en cuenta y volver a recalcarlo, repetírselo, porque se ha olvidado que luego no haya problemas cuando finalice la obra. Se me olvidó decir antes que es importante también cuando hagáis una reforma integral para la rehabilitación del inmueble, hemos colocado en todas las habitaciones y el salón la preinstalación del aire acondicionado. Pensad que luego a un futuro una persona que vaya a comprar la casa y tengo que poner una garrafa aquí debajo del aire acondicionado, pues es una chapuza hoy en día. Y más cuando estamos hablando de una vivienda de alto standing, digamos, que es zona 1. Estamos en una zona 1, esto sí o sí tiene que llevarlo. Quizás poner todo, todas las habitaciones con el salón, poner el tema del aire acondicionado, mejor no ha costado 300 o 400 euros más. No estamos hablando de nada importante y la vivienda si va a alcanzar, va a ser mucho más atractiva cuando digamos de venderla. Y así vamos a las habitaciones y a los dos cuartos de baño. Hemos dicho, tenemos salón, cocina abierta y vamos a hacer un baño, no es, ¿cómo es? Es un aseo, perdón, un aseo que no es cuarto de baño. Digamos para cuando tengas invitados, el baño que más se va a utilizar de la casa. Hemos puesto una puerta aquí, asómate por aquí y lo ve. Aquí va a ir una puerta, digamos que separa las zonas más íntimas de la casa. El baño completo y dos dormitorios que tenemos aquí más separados, que la gente no entraría nunca, no se podrían ver. Así que la zona de aquí sería más para cuando recibes visitas y lo que más va a usar durante todo el día. Pasa y nos enseña el cuarto de baño, que está recién determinado. Tema de losas y suelo. Aquí no va ducha, solamente el váter y un lavamanos. Este mismo suelo es el que va en la cocina y el patinillo, ¿vale? Es el mismo. Si voy a coger el foco, me lo llevo a otro cuarto de baño que se ve también bien. Pasad por aquí. Vale, antes de que pases un momento, quiero comentar también este tema importante. Hemos puesto esta pared de veladul, ¿para qué? Para hacer puerta corredera, ya que el cuarto de baño no es pequeño, pero siempre le puede ganar algún metro si no tienes puerta que abra. Esta puerta va a ser corredera, así que vamos a ganar bastante espacio dentro del cuarto de baño. Ahora sí, pasa, lo veis y os explico dónde iría cada cosa. Vale, aquí iría el plato de ducha con la mampara. Vamos a poner solamente una mampara de una L, que estaría abierto por aquí, ¿vale? Podrías entrar directamente, porque los grifos van aquí y enfocan hacia aquí. No debería de caerse nada de agua afuera. También tiene pendiente, como es normal, para que el agua vaya por su conducto. Entonces, aquí iría el váter, la puerta corredera, que cerraría hacia allá, como es evidente. Y aquí iría el lavamanos con espejo y toda la decoración. Se queda bastante bien, pero claro, piensa que antes, si la puerta vía hacia acá, pues te estarías chocando prácticamente con el plato de ducha. Sería más complicado y así tienes algo mucho más utilizable, por así decirlo, con más sentido. Y poner una puerta, poner un tabique de pladur con una puerta corredera, ya te digo que tampoco estancar. Merece la pena, yo considero que merece la pena, la verdad. Vale, pues ya está todo prácticamente aquí terminado. Vamos a una habitación que tenemos aquí, justo detrás. Vamos a esta habitación y luego dejamos el cuarto de matrimonio para el final. Pues esta es la habitación más pequeña de la casa. Es de uso individual, con una cama de 90, 105, estaría bien. Y aquí, si la puerta se abre hacia acá, hemos pensado de poner la cama allí y este espacio puedes poner un escritorio, puedes poner un armario. Al final la habitación no es tan pequeña para ser la más pequeña de la casa. Yo creo que está bastante bien. Y bueno, la semana que viene también empiezan con las puertas. La semana que viene tienen que poner puertas, suelo y ventanas. También que vienen varios grupos de trabajadores, no son las mismas empresas, por eso van a poner todo la semana que viene. Y he querido venir a grabar esta semana antes de que pusieran todo eso. Un poco está ahora mismo al 50% de la casa, pero es que la semana que viene va a avanzar muchísimo. Y no quería que había ya terminada. O prácticamente terminada. Vale, y esta es la habitación principal. Estas son las puertas que vamos a poner en toda la casa, ¿vale? Incluido también en el armario empotrado que hemos visto antes ahí al principio, la primera habitación. Vale, ese ventanal del fondo es súper importante que tengáis en cuenta con que aparentemente funciona bien, está apto para dejar la vivienda. Muchos tenéis la barrera mental de que vale unos 3.000 euros aproximadamente, aunque eso nos ha costado menos porque hemos cambiado toda la ventana de toda la casa. Es importante cambiarlo y hacer esa inversión para conseguir una buena realización del inmueble. No podemos dejar este pequeño gran detalle sin cambiar, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta. Esta es la puerta pequeñita que va, en la más finita, un poco más fina digamos, que va en la puerta corredera del cuarto de baño. ¿Sí? Y por ahí poco más, la verdad. Creo que hemos comentado un poco por encima todo lo que se ha cambiado en la casa, lo que se está reformando y lo que se está cambiando. Esta sería la puerta principal, ¿vale? También importante, una tontería, también más. Por dentro es blanca y por fuera es como el resto de la comunidad, ¿vale? Es marrón, es sapelli, sapelli, que no me sirve la palabra. ¿Vale? No me sirve por aquí. Vale, por fuera esa peli para que no rompa mucho el entorno de la comunidad y por dentro es blanca, pues igual que todas las puertas, ¿vale? Yo creo que es lo que más sentido tiene. Comentar también, aparte de la reforma y esta vivienda, es que últimamente esta semana hemos visto diferentes anuncios, bueno, diferentes casas que se han alquilado a un precio desolvidado. La verdad que está subiendo muchísimo el alquiler, tanto por habitaciones como casas individuales. Y bueno, veremos a ver hasta dónde llega, si no explotas por algún sitio o, bueno, tenemos presente una nueva burbuja inmobiliaria, pero del alquiler. Y bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y el próximo vídeo ya sería cuando ya esté la casa lista, con cocina puesta, cuartos de baño todo instalado y todas las ventanas, por supuesto, suban las puertas y todo eso. Así que ya para finalizar el vídeo sería importante que si alguno tiene una idea, una sugerencia que pueda aportar a esta vivienda, sería importante leerte en comentarios y ver qué opinas sobre esta reforma. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo. Un saludo.